¿Y cómo dices? ¿Quién está barrera? ¿Alguno hablar, muchachos? Ya ni tengo lo que hago. El pingüino. Diego, unas palabras, un minuto. ¿Qué? ¿Unas palabras, un minuto? ¿Cómo lo viste el partido del gimnasio? Bien, por ahí tuvimos algunos errores, bueno, que nos costaron caro y terminó haciendo que perdamos los tres puntos que veníamos a buscar. Bueno, ¿los preocupa haber recibido 14 goles en contra de 8 partidos? No, es cuestión de trabajarlo, por cierto, estamos punteros y lo podemos hacer, así que hay que seguir por el mismo camino y trabajar hasta llegar a la clasificación. ¿Te sentiste cómodo de vuelta en el puesto de lateral derecho? Sí, no tengo problema. Hoy fue uno de tus mejores partidos en el 2013, no sé cómo lo ves. Sí, la verdad, pero bueno, no tengo problema, siempre y cuando sea para darle una mano al equipo, sea de 4 o de 8, lo voy a hacer. ¿Los preocupa haber perdido dos partidos seguidos? No, como te dije, es cuestión de trabajar, por suerte, bueno, tenemos la diferencia para hoy en día hacerlo, lo haremos durante la semana y esperaremos en el próximo partido local sacar los tres puntos de vuelta. ¿Qué le decimos al hincha por ahí que después de estos dos partidos, un mensaje? No, el mensaje es el de mismo, que estén siempre apoyando y bueno, que esperemos lo mejor para ellos y para nosotros. Bueno, gracias a Dios. Gracias.